Hola que tal amigos de Currican como estan? Un saludo, les saluda Jesús González Hoy les quiero dar un tip, un tip muy cortito de como hacerle escamas al aluminio para las personas que hacen sus curricanes que quieren poner pedazo de aluminio a los lados, una vez que intenté hacerlo, lo que pasa amigos es que tiene que ser sobre una superficie plana a tiro y yo aquí si tento, sobre los pedazos de papel que he puesto, tengo muchas bolas de pegadura seca abajo y no, entonces no lo pude hacer bien pero hoy quiero aprovechar para decirles como es que se puede hacer un escamado en papel de aluminio de ese que se pega también si tienen a la mano por ahí el holográfico pues lo pueden hacer igual sobre de este papel aparte de las, de lo holográfico pues le dan el escamado que ustedes quieran darle y es muy sencillo, nomas necesita hacer una superficie plana entonces para eso ya le robé una talita ya a mi mujer en la cocina y se usa, lo que yo uso es un pedazo de o sea, lo que si usaría es un pedazo de tornillo si, que va a dar le vamos a dar y para que no nos regañe mucho la mano le vamos a dar presionando hacia abajo especialmente de las áreas donde no donde no marca donde no marco como aquí ya en esta parte la tabla no creo que está muy derecha también pero se le da para un lado amigos y luego se le da al contrario para hacer tipo esquinitas tipo y miren ya nos queda el papel con con rayitas como escama ya le pueden oponer a los lados a los corricanes que uno hace madera por ahí corta uno la figura y le pega uno su aluminio y luego ya les echa uno la pinturita por encima de arriba, de abajo, en fin y se ven bonitos se ven muy muy este naturales eh lo mismo este tipo de este es más plástico que que aluminio que papel este es vinil en realidad este viene siendo vinil pero también funciona si le que ya con lo que tenía de escamado pues era suficiente no pero miren de todos modos me da perdón con lo que tenía ya del brillo de holografo me da un escamado aparte de eso todavía y así es como queda entonces ya les puede uno pegar a los pescaditos que está uno haciendo le saca uno la forma al pescadito y le pega uno por un lado el papelito este ya de aluminio que nos da un pedacito de tornillo puede ser más delgadito puede ser más yo me ayudo con una tablita porque no crean siempre los filitos castigan entonces con una tablita le puede no poner presión muy bien con una y no no castiga tanto la mano pero eso si les recomiendo y tiene que ser tiene que ser en algo más plano en un ladrillo de esos grandotes mosaicos que están planos completamente en eso se podría hacer de maravillas que para que les digo saludos amigos que estén bien un truquito nada más para saludarlos y y a ver espero que les que les sirva para toda la gente que está haciendo sus curricanes que les que que por ahí le echan también navaja a la a la a la madera para hacer un curricano 2 como el buen pedro ramírez que está haciendo sus curricanes a rubén rubén herrera que también está haciendo puede ser y chilo el buen chilo de la paz que parece que quiere quiere tener una idea de cómo se hacen los los este poppers que por cierto miren este fue el que hicimos ayer ya le puse la segunda mano de clear coat y de hecho ya está alto o sea ya ya está abreado pero no está muy dura o sea no lo puedo manejar no lo puedo maniobrar no lo puedo amacizar porque lo voy a marcar todavía y no quiero hay que tener paciencia y dejarlo secar un ratito más pero a este de hecho ya también ya le hicimos le hice su gallito a ver si mañana o en la próxima en el próximo les este les digo cómo va la cosa de los gallitos ahí si yo me doy de tope está mucho con los gallitos esos porque no los no fácilmente me me salen bien hay gente que es muy filosa para todo eso hay gente que no pienso yo me siento más más confiado en lo que es la cuestión de la pintura que en otras cosas pero bueno se va aprendiendo amigos se va aprendiendo y esto es un aprendizaje y ojalá que les ayude yo aprendiendo con ustedes y gracias por por tener a bien prestarme un poquito de su atención y buena pesca amigos las líneas bien tensas y y saquen a los niños por allá a pescar llévenselos a pescar esto que no deje de ser un deporte familiar sale muchas gracias que estén bien y Dios nos los bendiga hasta luego que estén bien